Cuando el fulgor de las bombas cese y los hombres se miren en paz, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cuando los hombres unidos trabajen con justicia, amor y verdad, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cuando todos los niños tengan alegría y calor de hogar, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cuando todos los hombres compartan y se vive en fraterna igualdad, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cuando los hombres unidos trabajen con justicia, amor y verdad, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cuando los hombres unidos trabajen con justicia, amor y verdad, estará plenamente encendida la luz de la Navidad. Cantando entre las piedras, río, río, río vas, alegrando las praderas, las praderas con tu cantar. Cuando tú pasas, los pajaritos se alegran con tu cantar. Cuando tú pasas, las mariposas juguetean con tu cantar. ¿Dónde vas, dónde vas, río lindo? ¿Dónde vas, dónde vas a jugar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, río lindo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a jugar? Yo juego niños queridos y también voy a trabajar Yo baño los maizales, el trigo hermoso y el naranjal Y llevo el agüita fresca al pueblo donde tú estás Y el lucho me convierto para progreso y bienestar